La reina Leticia ha retomado su agenda tras las vacaciones y se ha decantado por un vestido negro midi con el que ha estilizado al máximo su silueta. La reina, por fin, retoma su agenda oficial una semana después de lo previsto y ha reaparecido en su primer evento de la temporada, en la entrega de la i-edición de los premios Retina Eco, en la Fundación Giner de los Ríos. De esta manera, la mujer de Felipe VI vuelve al trabajo por todo lo alto después de que la princesa Leonor se haya marchado a Gales a cursar sus estudios de bachillerato en el UWC Atlantic College. Leticia se enfrenta a la ausencia de la futura heredera y lo hace enfocando todas las atenciones en la infanta Sofía, la pequeña de la casa, y también en su respon... La reina Leticia ha exprimido el verano al máximo en compañía de su familia y sin separarse ni un segundo de la princesa Leonor. La vuelta a la rutina no es nada fácil pero la tía de Carla Vigo ha vuelto a desplegar todos sus encantos y ha sacado a relucir sus mejores galas. La mujer de Felipe VI ha lucido muy elegante con un vestido midi en color negro. Si por algo ha llamado la atención esta prenda ha sido por como Leticia ha dejado sus hombros al descubierto gracias a unas mangas con fruncido de lo más originales y al escote bardot. Además se trata de un vestido ceñido a la cintura, la silueta favorita de la reina por como Leticia, en cuanto al calzado, se ha decantado por unos salones de Carolina Herrera del mismo color y que tan comodísimos le resultan que los tiene en varios tonos. Un bolso negro ha completado uno de sus looks más sofisticados de los últimos tiempos, el de hoy no ha sido el primer acto que tiene agendado la ex periodista de TVE esta semana. Mañana 7 de septiembre recibirá en un almuerzo celebrado en el Palacio Real en el Palacio Real a Sebastián Piñera, presidente de Chile. Además, el miércoles y el viernes también cumplirá con diferentes eventos en los que seguro vuelve a lucir estilismos repletos de detalles. ¡Gracias! ¡Gracias! Queen Margaret A. II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. ¡Gracias! 佐久 20 Luego la Gracias por ver el video.